Corría el año 1961 y justamente un 21 de julio se fundaba el club San Antonio Unido, con una importante cantidad de jugadores desde la capital y otras partes del país. Ingresaban a la segunda división, con Don Germán Tito Guevara como capitán de los Lilias comenzaban a escribir una historia en el fútbol chileno, la que ya en el año 1962 casi da la primera sorpresa entre los equipos nacionales, ya que en el mismo año en que se realizaba el mundial en nuestro país, el Sao luchaba por el ascenso y llegó a la última fecha con opciones de llegar al fútbol tenor, pero una derrota de los Lilias en ese partido crucial permitió que Coquimbo Unido fuera el cuadro que ascendiera. Continuaban las buenas actuaciones del equipo del puerto en la segunda división en los años posteriores, y muchos se comenzaban a identificar con la institución del puerto, desde muy pequeños hasta ahora, como en el caso de Don Raúl Acevedo, actual jefe de la barra de San Antonio Unido, quien desde los 60 siga a los Lilias a todas partes. Voy a cumplir 21 años viajando con San Antonio Unido a todas partes, y también he pasado a lo mejor nostalgia, pena y también mucha alegría por la gente con quien viajaba, además del deporte mismo. Continuaba la historia del Sao, y en el año 1967 deciden darle una mayor participación a la empresa portuaria, llamándose San Antonio Unido Portuario hasta abril de 1975, año en el que vuelve a nacer el Sao hasta 1983. Fueron décadas de gloria y de una provincia entera que seguía al equipo del Timón y la Gaviota por todas las localidades del país, vistiéndose de Lila una gran cantidad de jugadorazos que dejaron su huella, estableciendo también muy fuertes ramas juveniles a cargo de tres grandes de la zona, como César Bacha, Osvaldo Bustamante y Roberto Briseño, formando nuevas generaciones, y muchos de ellos llegaron hasta el profesionalismo. Nosotros estábamos con César Bustamante, con César Bacha y Bustamante, estuvimos a cargo de las divisiones inferiores, logramos muchas cosas porque lanzamos niños al fútbol profesional, tocando de segunda y primera edición, sacamos 17 niños al fútbol profesional. Año 1983 y se produce el punto de inflexión del equipo. La escuadra desciende a la tercera división y el cuadro entra a receso. Su peor momento, ocho años sin representación Lila por las canchas de nuestro país. Pero todo ello culmina el 10 de diciembre de 1991, día, mes y año que la institución es refundada con la inclusión de la palabra social en su nombre. Para el año 1992 ingresar a la tercera división y continuar representando a la provincia en el torneo de tercera división. Pasaron grandes generaciones, espectaculares jugadores desde Don Germán Tito Guevara, Juan Zapa Acevedo, Omar Maduque Cornejo, pasando por César Bacha y por qué no decirlo Emiliano Astorga, jugadores que pasaban por la institución para luego ser reconocidos en todo el país. Y por qué no decirlo en el planeta entero, como en el año 2002 al mando de Miguel Riffo cuando Humberto Chupete Suazo defendiera los colores de Susana Antonio Natal, para ser reconocido mundialmente. Para luego quedar dentro de los 10 jugadores con más goles vistiendo la camiseta de la selección chilena. Satisfacciones que el Sau desea seguir realizando, con buenas campañas de forma intermitente cada cierto tiempo y que ahora al mando de una mujer por primera vez en su historia esperan seguir escribiendo. Rocío Yáñez que está a un partido de cumplir con el primer objetivo propuesto, la clasificación a la Liguilla del Ascenso. Un momento especial en el que los Lilas despidieron a su gran capitán y que esperan sellar su nombre dentro de los cuatro mejores equipos del Grupo Norte. Cumpliendo 50 años y justo en esta semana con un partido crucial. Con un partido crucial que si nosotros ganamos podemos acceder a la Liguilla para clasificar a segunda división. Una instancia no menor que San Antonio no sé exactamente cuántas veces pero no más de dos o tres veces ha estado en estas circunstancias. Institución que ahora está al mando de Miguel Díaz en su presidencia y que solo tiene en él la mente clasificar a la Liguilla del Ascenso. Partido clave en el que desean festejar ante Trasandino este sábado a las 15.30 horas en el Estadio Municipal Doctor Olegano Enríquez. Encuentro que rendirán homenaje al gran Tito Guevara antes de que se inicie el partido. Y en el entretiempo realizarán una breve actividad que conmemore este medio ciclo de vida. Dentro del espectáculo deportivo se va a hacer un homenaje a don Tito Guevara, se va a hacer un minuto de silencio, en el entretiempo se va a hacer alguna otra actividad folclórica de algunos artistas que quieren hacerse presente en nuestro aniversario. Partido trascendental que los Liglas esperan conseguir los tres puntos y celebrar sus 50 años de fútbol, vivencias, victorias, derrotas, descenso, pero por sobre todo, una alegría a la provincia entera cuando los Liglas marcan un gol y ganan un partido. Una representación que ahora con mucho orgullo el litoral central puede decir que tiene una institución que festejó 50 años de vida, nuestro San Antonio Unido.